¡Ey muy bien! ¿Tú que estáis comentando? Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con Dragon Ball Dokkan Battle y el día de hoy os vengo a traer el Eza de Black Free to Play y he venido a exterminar insectos, ¿vale? Tenemos el equipo de los Blacks, el equipo de los morenos, contra la familia de Goku. Vamos a exterminar a toda su familia, vamos a tener venganza y bien, pues voy a dejar el equipo así, como me ha venido porque realmente creo que está bastante bien puesto, que le golpeen a este un poquito para ir pillando ataque y nada, pues también tenemos el LR por supuesto, que lo tenemos por aquí y nada, pues he hecho un equipo entero, como os digo, de Blacks, o sea, para probar al nuevo Eza y ya de paso volvéis a ver el LR que traje el anterior vídeo de él, bueno, hubo un vídeo antes de Summons, como sabéis pero bueno, lo tengo por aquí, ¿no? Así que vamos a darle caña o el último vídeo fue el de enseñando a Blacks, no estoy del todo seguro, pero bueno la verdad es que mete buenos galletones y no se lleva, a ver, no es lo ideal pero no se lleva del todo mal junto con el otro LR, así que además si lo pongo en medio lo bueno en parte es que ya va a ganar enlace con los Tamasus y todo eso así que perfecto, ¿no? Y en este caso, el Black con Eza, he decidido ponerlo junto a, bueno, al otro Black con Eza porque, aparte, este me va a cambiar a Robes porque son siempre Goku Family y se lleva bastante bien con este y además le da 3 de ki por la pasiva así que creo que es muy buena idea poner a los dos juntos, ¿no? Entonces, vamos a poner a ese en medio creo que por cada golpe recibido gana aquí, con lo cual estaría bastante bien no matarlo a poder ser a Bardo, con lo cual voy a pegar sin cargar el ki ahí para no matarlo en caso de, porque este Black, quieras que no, hace su daño con el Eza y tal, es muy bueno, o sea, yo ya os dije que lo farmeaseis porque realmente es un personaje que funciona muy, muy bien y además es un equipo que tiene mucha curación, ¿no? Realmente ¿vale? O sea, como veis, más o menos 1.300.000, pero ahora va a pegar más, no os preocupéis con el Ultra gana bastante más ataque y todo eso bajamos el ataque, ¿vale? me hace daño porque tiene ventaja de tipo, pero los básicos los vamos a aguantar bien ganamos ki, no pasa nada porque me voy a ir curando además también puedo activar la furia del LR pero de momento no la voy a activar de hecho, igual es una idea activarla contra el Insecto Supremo porque viene ahora y es bastante duro el cabrón pues no sé con quién darle vamos a concluir con este y a la mano por saco, ¿no? tenemos Ultra así que nice y ahora, como os digo, viene el Kokun, este equipo además, como os digo tiene muchísima curación, madre mía, es que el Black es una exageración lo que pega lo que pega este señor, tío madre de Dios y eso, o sea, no me quiero imaginar al 100% este tío lo que puede llegar a pegar y con los enlaces nuevos más o sea, es que es una exageración bien vamos a fusionarnos por aquí con Zamasu que bueno, realmente los Zamasu me dan un poco igual, ¿vale? los tengo ahí pues porque son líderes y me curan un poquito y está guay vale, de hecho va... de momento no viene el Insecto Supremo, viene Rallix primero, es verdad lo bueno es que vamos a tanquear bien con Zamasu así que me da un poco igual, sinceramente estaría bastante bien pillar los Orbes en Tech, pero bueno vamos a pillar estos con el Black y ya está y QMSL más rentable con el otro esto, ¿no? o esto igual esto, así me curo con Zamasu lo que me falta yo creo que sí así tenemos ya el máximo de Ki y pillamos todo esto con Zamasu y me curo vale, pues me gusta como está el equipo está potentillo el equipo de los Blacks, ¿eh? también puedo ponerme doble bellito de líder y no hacerme un equipo de Blacks pero si de potar ahí estáis viendo casi dos millones y medio pilla tened en cuenta que no hay support y el personaje es muy, muy bueno, ¿eh? luego además de eso creo que si matabas gente con él te sumaba más ataque, ¿cierto? ahora lo miro en la pasiva porque no me acuerdo 100% de esa parte pero ahora lo miramos si queréis igualmente está al 100%, ¿vale? con el superataque al 25 y todo eso ya que es un LR de Coneza se le puede subir el superataque al 25 que es un multiplicador extra y está guay hace más daño más curasado al final nos curamos todo el rato, tío con este equipo es que es agradablemente bueno para eventos largos me van a pegar varias veces ahí así que vamos a dejar que reciba este Black y lo que os decía en la pasiva de este por mirarla un momento creo que le subí ataques si hace los golpes finales él sí, como estáis viendo es con máximo 3, digamos y hasta 59% así que tenemos que intentar matar con él lo que pasa que este Raditz vale, vamos a no pegarle superataque aquí con Black más de lo mismo voy a intentar no pegar ultra superataque para hacer menos daño y con Zamasu no me queda otra así que voy a intentar pillar para hacer un poco de hueco para más orbes pero no me queda otra así que espero no matarlo creo que no lo voy a matar y estaría bien matarlo como os digo con el STR para poder ganar la otra parte de la pasiva aún así este también hace su daño el cabrón es que no le cargo el ultra y aún así quita casi 3 millones ¿sabes? Zamasu creo que lo va a matar creo que lo va a matar no esperaba quitarle tanto con el Black pero bueno sí, lo matamos vale, pues hay que intentar a ver, ahora sí el que viene Goku es el más complicado de todos ¿no? el que más pega es tipo Tech lo bueno es que tenemos más defensa este turno y podemos permitirnos el lujo de de pillar esto con Black para ganar estadísticas ya que encima el enemigo es Goku pues tenemos un extra ¿no? esto así y voy a guardar orbes vamos a guardar orbes sí para los LR el siguiente turno y poder intentar matarlo rápido igual en 3 turnos me lo cargo aún así me hace daño a Black es que este tío quita bastante este tío quita bastante vida ¿le puedo bajar el ataque a este señor? no, no porque tanto los dos Blacks con Eza bajan el ataque del enemigo entonces es buena idea vale, crítico uy, que penes adicional vale si me pega un super ataque no me va a matar pero me va a dejar bastante tibio y podría tirar incluso la furia de Black para quitármelo ya de en medio ¿sabéis? buena no porque me curo no porque me curo aún así el LR debería aguantar muy bien lo malo es que me da un poquito de cosica que vamos a de hecho vamos a hacerlo así vamos a tirar un un Icarus me da cosica que me pegue super ataque a Zamasu entonces vamos a hacerlo así ya está y me quito de problemas aún así va a recibir bastante daño este turno porque vamos a pegar con casi máximo de aquí y le dejamos Orbes para luego para que en caso de no matarlo que yo creo que igual me aguanta aunque cuidado porque es que va a hacer mucho daño que lo mate el STR ¿vale? aún así fijaos el daño que me hace el cabroncete aún así fijaos que tira el Icarus y me está reventando la vida pero bueno aguantamos aguantamos 5 millones no le metas crítico Black bueno creo que no puedes si no lo destrozas bueno lo ha destrozado igualmente bueno es que es verdad tenemos ventaja de tipo lo hemos destrozado igualmente vale con esto si que no lo vamos a matar a no ser que haya crítico que espero que no a poder ser Cliss no hagas crítico Zamasu vale bien aguanta ahí los golpes ahí bien con Zamasu reduce bien vale perfecto estaría bien intentar aguantar la vida así de hecho tenemos todavía el objeto activo así que esto debería matarlo si o si vamos o sea esto debería matarlo y ganar un poquito más de ataque extra matalo no me trolees eh Black deberías pegarle una buena torta vale más Ki ya estamos al máximo de Ki ¿no? creo que es un 6 máximo 2 millones de base a ver si matamos un poquito más para que crezca vale perfecto tenemos un 20% extra ya para toda la pelea de ataque y defensa eso es bueno podemos activar la furia de Black contra Gohan pero no sé si pegaba siempre con efectividad ¿verdad? entonces es buena idea hacerlo porque aunque tengamos desventaja lo vamos a poder reventar así que sí vamos a activarlo creo que eran dos turnillos ¿no? me parece correcto primero no va a poder pegar lo siento mucho pero el segundo va a pegar con máximo de Ki ¿no? casi casi y es que cuanto más Orbes pille con estos señores mejor porque pillan doble de Orbes por cada Orbe que pillo así que está bien sí pega con ventaja como es una habilidad que hace o sea este Black hace poco lo tengo ¿no? y de todas las pasivas no me acuerdo 100% pero bueno me esperaba que sí lo podía haber mirado también ¿eh? pero bueno vale es vida que le voy quitando al final son turnos gratis y aún así o sea no quita tanto como sin transformar pero igualmente es un daño bastante majo esquivamos además por la cara ¿no? no hace falta pero bueno si quieres esquivar Black ah que ya se te ha acabado la furia es un turno aquí tenemos Dokkan Attack vamos a tirar una princesa Dokkan Attack con este Black que ya está prácticamente cargado al máximo está muy bien lo que pasa que no va a ser es una pena porque no va a poder ser Ultra creo no queda nada pero bueno no pasa nada aún así es un turno bastante bueno yo creo tenemos aumento de defensa con Zamasu tenemos la reducción así que no deberíamos morir además nos vamos a curar enteros esto le va a hacer bastante daño es una pena no haber hecho el Ultra porque ahora mismo Black en este equipo he fallado una funciona bastante bien el antiguo LR de hecho como sabéis lo tengo prácticamente al 100% o sea que ya hace su daño yo no sé en los LR no creo que haya mucha bueno en general en los personajes no hay mucha diferencia de tener 3 dupes a 100% o sea hay una pequeña diferencia evidentemente tampoco es una cosa exageradísima así que digamos que está casi al 100% lo malo es eso que no hemos podido cargar bien el ki pero bueno madre mía Black madre mía compañero no le va a hacer nada porque tiene desventaja pero bueno podría transformar a los Zamasus pero me vienen bien para tanquear un poco lo malo de Black es esto que cuando recibe golpes el pobre pues no aguanta demasiado bien si ha pegado el super ataque como he hecho ya la buena ultra se carga la defensa y está guay pero lo bueno es que creo que por cada golpe me cura 6 o sea sé que si le han pegado cura 6 pero no sé si es cada golpe o ese turno pero vamos igualmente me va a curar entero así que mira Black creo que va a ser capaz de matarlo y si no es capaz de matarlo vamos a pillar todo esto con este que va a aguantar bien esto así y es que ya o sea ahora mismo Black realmente lo podría poner con cualquiera porque tiene muchísimo ki de la pasiva con esto le bajamos el ataque a ver si este se le puede bajar el ataque a Gohan si no la defensa esto va a doler eso duele pero esto ya estamos con casi 3 millones debería dolerle más todavía esto debería matarlo vale perfecto más extra 20% perfecto señores funcionando ahora va a pegar todavía más bestia Goten también tiene su cosa pero bueno me ha cambiado todos los orbes a ver en verdad me ha venido bien que me los cambie en parte pero bueno más o menos porque me obliga a pegar primero con este vamos a curarnos un poquito más aquí con la princesa porque los siguientes enemigos creo que no son tan peligrosos tampoco me quedan muchos queda Pan y poco más y Hugo Junior creo vale vamos a pillar solo este y me guardo más ki a ver si no me cambia el orbes el cabroncete vamos a matarlo todo lo rápido que podamos que ya no estamos quedando sin objetos que este equipo pues sí que es verdad que no es que sea 100% muy tanque pero bueno bueno el otro LR el de Leza ahora mismo tiene que estar con muy buena defensa después de haber matado a dos enemigos tiene que estar con muy buen ataque y muy buena defensa recordad que es free to play o sea por eso os digo que lo consigáis chavales que no os cuesta nada vale esto nos viene bien que caiga aquí no es mucho daño yo os digo lo digo en serio o sea farmear lo que es fácil no lo lleva mucho tiempo y además es que es un pedazo de personaje para varios equipos en mi opinión sobre todo para eventos largos como este os va a venir muy muy bien si se dificulta algún evento de estos porque cada vez que matéis con él va a ir creciendo ya tiene un cierto límite pero bueno uff que de orbes vamos a intentar pegar con Black con ese Black y luego matar con este ¿cuánta defensa tiene ahora mismo? no está mal no es que sea una mega defensa de la hostia también es verdad que está dando defensa el Zamasu pero bueno les digo que no es un equipo muy tanque pero no está mal hombre yo prefiero sinceramente el otro Black en vez de este pero bueno yo que sé como tenía buenos enlaces con el otro también o sea es por cambiar un poco además como era la familia de Goku mira 3 millones de base ahora mismo el LR con crítico vale ya está ya no va a crecer más estamos en el tope 59% extra tiene así que estamos en el tope otra tipo Fee no sé si era demasiado peligrosa o no tengo miedo ahora mismo hombre podemos aguantar con un Icarus me da un poco de miedo Black sobre todo pero bueno vamos a dejarlo así que no creo que me mate ahora me mata Pan ojalá tío si me mata pues me mató pero bueno me gustaría no creo porque tengo toda la vida pero me gustaría poder pegar guay con por lo menos con el Black ahora que está cargado al tope para ver cuánto pilla sin supports vale super ataque ahí dentro de lo que cabe pues era de la mejor hombre hubiese preferido después de haber pegado porque este LR también se carga la defensa después de pegar pero bueno todo no puede ser en esta vida en principio aguantamos vivos pero nos han hecho bastante daño Pan está chetada está OP Nerf Pan Pan Nerf eso sí el Black le va a meter una hostia que flipas además ahora nos vamos a curar otra vez con el otro Zamasu vale buen crítico me gusta nos curamos un poquito más nos ha cambiado todos los orbes pero no importa creo que con esto va a morir y si no muere se va a quedar muy tocada igualmente si nos mata pues nos mató pero ha estado divertido ha sido divertido quiero guardar el último objeto para el Google Junior por si acaso esto debería aguantarlo super bien el Black ahora mismo 3.200.000 de base ya más de eso no va en principio no va a pillar yo creo buena hostia está haciendo carro ahora como hay tanto fiel en este evento está haciendo carrillo perfecto crítico nice y nos queda uno el Google Junior y ya estaría ya hemos exterminado por completo la familia de insectos lo que pasa es que aquí tenemos un pequeño peligro y es que tenemos mucho personaje débil de hecho estoy hasta por mover al o sea sé que Black tiene que pegar primero prácticamente porque vamos a tirar esto por supuesto porque si no me destrozan la vida o también podría mover a Black pero no es buena idea tiene que ser así ya está no nos queda otra señores podemos morir porque este tío pega fuerte pero bueno en principio tenemos el objeto ¿no? hemos tirado el objeto creo que sí ¿no? en principio creo que sí lo hemos tirado sí, sí, lo hemos tirado porque estoy aguantando bien los golpes igual este solo tiene vida y no pega fuerte que no me acuerdo es que hace mucho que no haga el evento de los Goku de la familia de Goku hombre, mucho no aguanta ¿no? le metí una hostia con Black y le he quitado bastante vida seguramente ahora que tengo ventaja con el Eza de Black y tal pues puede que el siguiente turno lo matemos no tiene mucho daño este pensaba que me iba a quitar mucho más era más peligrosa la pan entonces vale pues esto así cuanto más nos pillemos con este de Eza mejor que son estos y esto con Zamasu para curarnos enteros o prácticamente no, no me he curado mucho tampoco vale como tenemos la reducción pues vamos a aguantar bien 3 millones es que, o sea para ser un LR2Play 3 millones de base yo lo firmo sí que es verdad que sin subir estadísticas matando gente son 2 millones pero bueno 3 milloncitos bien ricos por aquí también buena hostia con crítico y el siguiente turno está muerto y acabamos el evento de la familia de los Goku pues el equipo de los Blacks ni tan mal no es que sea muy tanque no es muy completo pero tiene mucha curación y mucho daño así que está bien va a finalizar Black quién si no, ¿no? ¿con quién se lleva mejor este Black? da igual realmente, ¿no? yo creo que los 2 Zamasu le dan lo mismo vale, me va a pegar un super ataque ahora y me va a matar, ¿no? nada, 500.000 no me va a quitar vale, ahí va 5 milloncitos ricos y venga al puto suelo insectos bueno, pues ya estaría chavales ahí tenéis el Z de Black junto con los demás Blacks la verdad que los recomiendo un montón y nada, si me lo ha hecho me gusta favoritos suscribirse para más gente nos vemos adiós ¡Gracias!